¡Vá a la ventana, no hay ventana! ¡Voy de la luz, de la luz, de la luz, de la luz! ¡Vá a la ventana, no hay ventana! ¿Por qué la nieve en mi casa? ¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué la luna es blancura que encorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escaramanga es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, ¿sabernos puede ser? Yo vivo de preguntar, ¿sabernos puede ser? ¡Vá a la ventana, no hay ventana! ¡Vá a la ventana! ¡Vá a la ventana! ¡Vá a la ventana!